Y hemos dejado para el final en nuestro Andorra Deporte de hoy la Duazlón Villa de Andorra que llegaba a su tercera edición y además en esta ocasión Copa de Aragón. Desde luego que recorrido algo más que complicado para los participantes porque la climatología no acompañó y estos tuvieron que practicar su deporte favorito bajo una fina lluvia que convirtió sobre todo el terreno de tierra por el que tenían que pasar estos ciclistas en la fase de ciclismo, pues en una pista algo peligrosa. Al final hubo alguna que otra caída, lo que hubo también es mucha emoción y pudimos ver de nuevo mucha participación en esta prueba, vuelve a ser un éxito. Gente tomando prueba de ello, participando con su bicicleta y también en esta fase de correr y también mucha gente presenciando a pesar de que la climatología era mala esta prueba. Os vamos a dejar con imágenes de lo que ocurría el domingo por la mañana en nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aupa Ramón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la actitud aquí llevado! Gracias por ver el video 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 Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Ganales! ¡Ganales! Muy bien, tío. Aquí, Sergio. Aquí, aquí. Bueno, enhorabuena a lo primero, porque desde luego que el día era complicado. La prueba vemos que ha resultado bastante complicada. ¿Cuáles son las sensaciones una vez que has cruzado ya la línea de meta y además en esa primera posición? Bueno, estuvimos ayer en el circuito de bicicleta y la verdad que no pensábamos que iba a llover. Cuando nos hemos levantado, esta mañana he visto que estaba lloviendo y ya pensábamos que la cosa sería complicada. Y ha sido un dual-long cross total, con marro, con agua, un poco problemas con los doblados. El Iseo se ha caído con un doblado y no me podía esperar. Venían detrás y lo he tenido que dar toda la carrera para que no me podía pillar. Ya somos compañeros, pero da igual que gane uno que el otro. Queremos hacer primero y segundo, da igual como sea, a ver si podemos ir al campeonato de Aragón y seguir con las competiciones de cross, dual-long, dual-long de carretera. Y eso, encantados de estar en Andorra. Un circuito de la bicicleta precioso, divertidísimo. Y nada, un gustazo correr aquí en Andorra. Yo te iba a preguntar, ha resultado complicado ese tramo de bicicleta, sobre todo con el terreno como estaba. Veíamos que en algunas zonas casi que se daba miedo, ¿no? Sí, la verdad que sí que se ha complicado. Después, claro, cien corredores pasando por el mismo circuito, cuatro vueltas. Al final, en las curvas, ya la rueda delantera había que parar en mucha cuenta. Y bueno, hemos tereado como hemos podido y hemos ganado. No esperaba ganar, pero mira, las cosas que pasan con la bicicleta y los errores mecánicos, las caídas, es lo que tiene y mira, hemos podido ganar. ¿Y tu próxima participación, para cuándo tenéis pensado acudir a algún nuevo doblado? La semana que viene tenemos el duelón de Calatayú, porque yo tuve en Alfajarín, no pude puntuar lo que me hubiera gustado en el campeonato de Aragón en Alcañiz. Tenía la gripe y me tuve que retirar y tengo que seguir haciendo puntos. Espero hacer buena posición en Calatayú y a ver cómo quedamos en la Copa. Muy unidos en equipo, ¿no? Eso sí que lo vemos, que hablabas incluso de pensar en parar o no. Eso es equipo, ¿no? Sí, yo con Eliseo entrenamos juntos, somos como uña y carne. Y me he tenido que esperar ahí, a ver si podía sacar la zapatilla, el chico que se ha caído con él, del radio. Y claro, venían los compañeros detrás y he tenido que tirar con ellos. No podíamos dejar escapar ningún punto. Muy bien, pues enhorabuena y que tengas mucha suerte también ahí en Calatayú. Igualmente, muchas gracias. Roberto, primer andorrano clasificado hoy en esta dual down. Bien, háblanos de si ha resultado dura después de las condiciones que habéis tenido, comenzando con esta lluvia. La verdad que ha sido durísima. Yo esperaba que estuviera peor del circuito. Al final, conforme íbamos pasando, se ha puesto peor. Pero vamos, me lo pasaba como un crío. Ha sido increíble. Divertido, duro y la verdad que perfecto. ¿Te has encontrado bien? ¿Ha habido algún momento de flaqueza, de faltar un poquito las fuerzas o has sido desificado bien? La verdad que aquí empiezan corriendo muy fuerte. Siempre empiezan como pollo sin cabeza y es cuestión de aguantar un poco. Luego la bici recuperar, que es muy fuerte, y al final aguantar todo lo que he podido. Háblanos de la parte de la bicicleta. Este circuito, embarrado. ¿Has estado cómodo? La verdad que sí. La verdad que al principio, las primeras vueltas, estaba mejor. Yo al final se estaba poniendo un poco duro. Pero la verdad que es divertidísimo. Es una pasada y más con este barro le ha dado un punto más emocionante a la prueba. Habrá que ha habido que aflojar un poquito, ¿no? En algunos tragos. Toda la senda ya al final estaba fatal. Se estaba cayendo la gente y había que tener un poco de precaución. Y esta zona yo pensaba que iba a estar peor, pero la verdad que aguanta bastante bien. Y bien, muy bien. La parte que no es tu fuerte, pero que has hecho genial, la de correr. ¿Qué tal? Dices lo de que empiezan muy fuerte. Hay que tener también la cabeza fría, ¿no? Sí, aquí los dualones siempre empiezan muy fuerte, corren muy rápido. Y la verdad que es que hay que tener un poco de cabeza. Porque si no, al final lo paga. Así que son pruebas cortas. Y al final, si realmente está fuerte, aguanta dándolo todo y ya está. Es cuestión de aguantar. Muy bien, pues enhorabuena. Estoy primero andorrano y a seguir con lo que más te gusta. Vale, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale yo! ¡Sale tú! ¡Hola! ¿Nos podrás hacer bien? ¡Vaya! ¡Gracias! Háblanos de qué tal la prueba de hoy! El resultado es fenomenal, esa primera posición, en tu categoría, un circuito muy complicado, ¿no? Sí, estaba divertido, porque tanto por la pista tenía hoy su... al estar mojado resbalaba un poquito y entonces estaba juguetona y luego la senda, muy bien, variedad, bien. ¿Te ha resultado duro? No, no en exceso. Las subiditas que había eran muy cortas, entonces se subían bien. Hablamos un poco de la zona de la bicicleta, que sí que había que tener un poquito de cuidado hoy, ¿no? Sí, en la segunda parte de la bicicleta había tres escalones que según cómo los cogieras tenían su dificultad. ¿Qué tal ha ido la carrera? ¿En qué momento has visto por qué ha sido segunda durante algún momento y cayó la primera clasificada? Cuéntanos un poco. Sí, nada, hemos ido corriendo juntas, en bici también íbamos juntas y en la primera vuelta se ha caído. Hemos estado ahí un rato y cuando parecía, o sea, se ha levantado ya y ya he tirado yo y ya se ha quedado ahí. Imaginamos que muy contenta, ¿no?, con el resultado de hoy. Sí, sí, sí. ¿Tu siguiente cita? No lo sé, para el año que viene ya. Ahora a descansar, pues. Sí, sí. Muy bien, enhorabuena. Gracias. 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 ¡Gracias!